Se destacó, gracias por hacer esta rueda de prensa. Quería hacer una última pregunta. Al principio de su intervención ha estado hablando de... han pensado en la creación de una mesa de trabajo. Un tema que han detectado de desesperación de algunos vecinos, de posibles casos de detencia al suicidio, adición a los videojuegos, maltrato... ¿Esa mesa de trabajo es porque realmente hay un porcentaje alto en la población de Tres Cantos para tomar la decisión de un equipo de gobierno de crear una mesa de trabajo? Y mi segunda pregunta es que, bueno, usted ha mencionado que la población de Tricantina es ejemplar en cuanto a su actuación y a su forma de comportarse en estas semanas de confinamiento. Pero como está ahí la Guardia Civil y hay fines de semana y mucha población joven, ¿cómo se ha comportado la población Tricantina? En Polmenar, por ejemplo, Polmenar Viejo, el alcalde ha tenido que pedir ayuda porque nos hemos movido mucho en Polmenar, ¿no? Como se ha movido mucho. Y en tres casos, ¿cómo se ha comportado la población, especialmente la joven que ya se semanan? Esas dos preguntas. Muchas gracias. Sí, muy bien. Mira, el objetivo de esta mesa interna de trabajo es también como consecuencia de una moción que aprobamos todos los grupos políticos en el Pleno para hacer un seguimiento sobre un tema, que es el tema de la salud mental y que hacía referencia sobre todo al tema de los intentos de suicidios. Como cumplimiento de esta moción que aprobamos todos los grupos políticos y también porque creemos que un estado de confinamiento donde aquellos casos de enfermedad mental se han podido, no atenuar, sino se ha podido incrementar y podemos estar viendo un poquito cómo empiezan a aparecer a un tipo de estos casos, creemos que es necesario poner ya de una forma inmediata esta mesa de seguimiento. Una mesa de seguimiento, como he dicho anteriormente, estará participada por salud pública, servicios sociales, educación, juventud y seguridad. Creo que son las áreas, sobre todo para detectar en cada una de las facetas de la vida de una persona si se están produciendo alguna repunte, alguna situación en lo que hemos hablado anteriormente y tomar medidas que pondremos en marcha de una forma inmediata. Y con respecto al tema del confinamiento y con respecto al tema del comportamiento, puedo decir, de verdad, somos 50.000 vecinos en tres cantos, el comportamiento masivo ha sido ejemplar, no puedo decir que ha sido general, pero sí que ha sido muy importante, no solo totalidad, hay un porcentaje mínimo, que es el que confirma la regla, que quizás no esté cumpliendo a rajatabla las medidas, pero de los 50.000 vecinos, la inmensa mayoría ha sido un comportamiento ejemplar. Muchas gracias. Gracias.